¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la madrugada, amigos, a las 3 de la mañana, amigos. Están los calumbríos, amigos. Pues nomás vinimos yo y este vato, traemos unas linternas, sacamos tu linterna. Ahí la traigo en el carro, pero ahorita la traemos. Hombre, amigos, vean, atrás de nosotros está el castillo, amigos, abandonado. ¿Qué piensas que vayamos a encontrar ahorita que es en la madrugada y nomás vinimos nosotros, loco? No sé, vato, yo ya tengo rato que no ando haciendo esto de misterio ni nada, pero así, de hecho, me siento como con la piel chinita. Sí, sí, se siente una vibra bien extraña porque venía de noche y más en la madrugada. No, 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 pero a ver que nos topamos. Ojalá y no nos toque nada malo y si sí, pues bueno, ahí ustedes serán los jueces. Va a estar bien perro este video, amigos, así que revienten el botón de like, amigos. Si veo que tiene mucho apoyo este video, amigos, vamos a venir a quedarnos toda la noche. ¿Sí o no? Ojalá, ojalá, pero di cuántos, pero ojalá. Pero ahorita checamos, pero pues, acompáñenos, amigos, y ahorita nos vemos. ¡Suscríbete! Y los papeles, ojalá. La reforzamos. Ok, pido, la reforzaron, loco. Y mi amigo, la reforzaron, quién sabe por qué, pero pues vamos a entrar por otra parte, por aquí. Está reforzando ese contenido. Está reforzado. de verdad alambre para la si el vato como que se la ha analizado más porque esos graffitis no estaban vatos, mira, ahí decía mi nombre, vi que alguien puso mi nombre en ese graffitis en ese graffitis decía mi nombre y ya no está si vinieron a vandalizar más mamón, loco, vinieron a vandalizar amigos, más bañado amigos no sabemos que podemos encontrar porque ya vinieron más, porque los tiktoks que subí y el blog que subí se viralizaron amigos, esperamos no encontrar a nadie y ahorita vamos a ir a la parte de abajo amigos o tú me grabas tú me grabas, tira yo voy estás paniqueado y esto se está acabando la fila o qué a ver qué encontramos amigos pero aquí está más bien analizado que veo yo que trae más graffitis la parte de abajo la parte de abajo y para mí está disfrutando espero no ver a nadie si siento, si siento amigos si siento como una sensación bien fea si llegan a ver algo en algún minuto del video comentenlo amigos y pues tú también si llegas a ver algo Vic, me dices va yo no lo puse loco yo no lo puse eso eso no estaba loco eso yo no lo puse esto yo no lo puse pero yo no puse esto si se ve si se ve es que hay varias pasadas el oficial ya está habitando aquí no, vente, vente un pentagrama, loco yo estaba cuando yo vine un pentagrama este se le chuta, amigo como que te digo no, vente vamos, esta es la terraza es, perdona, no, 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 no aquí y esta es la parte donde me subí arriba y esta parte de abajo a ver que encontramos Vamos abajo amigos para ver que encontramos, a ver que podemos encontrar aquí, el viejo me está ayudando con la cámara, pues para ir checándolo, bien, ahorita, ahorita nos vamos a turnar, pero vean, aquí estuvo Mickey Mouse, aquí estuvo Mickey Mouse a la verga el patio, a la verga el pato donde, Mickey algo se movió loco, ah ya, te lo cito, mira mira, está armado, es escuchado, es un ángel loco, vean, vamos a ver aquí, está tío, aquí está loco, es que hay que checar bien, este es el sótano loco, es la parte que me has bañado, vean, veanlo pues, este es el sótano loco, buenas noches, buenas noches amigos, estaría bañado aquí amigos, dejen la neta su buen live porque vinimos de la madrugada, me atreví a ver, a regresar amigos, no sabemos que podemos encontrar así unos locos, o no sabemos que podemos encontrar, pero ya vimos que hay pentagramas, está mi nombre, y no sé por qué, no sé quién puso mi nombre, en la neta, que eso está bien fuerte, si yo no vi que, está muy fuerte de que, alguien se metió de que te conocí, está bien, es que vean amigos, es que vean amigos, eh, pero esta bien bañado, loco, No, 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 vato, no, 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 vamos tantito, vente, 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 vamos tantito, acompáñame, sí, eso, mestra, vente, 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 para, tiene que salir contenido chido para la racita, vamos a ver que encontramos, pero ahorita ya estamos paniqueados porque no sabemos que ruido se escuchó ahorita, y ahorita ya estábamos escuchando la lengua de los perros, que por allá, vean cómo se ve el pasillo de los perros, esa casa, escucha a otro grande loco de allá, mira, ay, güey, no mames, güey, son palomas, güey, mira, no mames, son palomas, si las viste, mira, mira, hay palomas, ay, se me apagó la lámpara, loco, se me apagó la lámpara, mira, hay juguetas, mira, hay juguetas, también, vamos a encontrar juguetas, amigos, de aquí, juguetes de niños, amigos, como que se ve que, ya vino un chacito, que se escucha, ¿no? me da pendiente sonido, ya se están escuchando voces, no, ya se están escuchando voces, ¿está escuchando voces? mira, vente, vamos de este lado, vamos de este lado, mira, amigos, las casas de los cenanditos, este es el lugar de noche, amigos, otro rollo, mira, vamos a entrar aquí, que es donde entré la vez pasada, esto no estaba, esto no estaba cuando yo vine, loco, eso no está bien, vamos, vamos, vente, oiga, ya, como se ve, oscuro, vato, ay, no mames, wey, no mames, wey, no mames, ven, 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 wey, no mames, 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 wey, estoy temblando, wey, está prendida una veladora, amigos, con un pentagram, Mayra, estoy temblando, estoy temblando, huele a quemado, wey, lo acaban de prender hace poquito, wey, no mames, loco, ¿qué hacemos? no, vámonos, wey, eh, eh, ¿qué pedo? vamos, wey, porque, eh, pero, ¿qué pasó esto, amigos? pero, ¿qué pasó? ¿qué es esto? no agarres nada, wey, no agarres nada, eh, pero está quemado, huele a recién quemado, wey, alguien acaba de venir hace poco, wey, eh, pero no, hay que apagarlo, esto se va a incendiar, mira, está cayendo algo de arriba, yo digo que sí lo apagues, wey, pero si nos metemos en el... eh, no manches, ira, el lodo, hay como brujos, brujos pintados, amigos, esto está bien mañado, amigos, esto está bien mañado, pero, hay que apagar esto, loco, hay que apagarlo, porque, mira, está quemado, pero no hay que dejarlo así, se puede incendiarlo, no, 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 hay que apagarlo, hay que apagarlo, hay mucha gente que viene a hacer cosas, cosas feas, la neta, hombre, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, porque está bien mañado, ¡Promúrame! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Gracias!